Un, dos, tres, cuatro... Invisible como el aire Que envuelve el mundo y mueve lo que nace Imparable como el río Que inunda todo y reclama su cauce Así llegaste tú Soltando el lastre Así como un ciclón Que no debasta Con un fuerte temblor Me reconstruyes Tú llegaste hasta mi ser Para calmarla Y hoy abro la ventana Dejo que entre el sol Miro, miro la abundancia Oye, a mi alrededor Oye, oye, bajo de la mente Salto la prisión Venzo, venzo al oponente Que siempre miente al corazón Oye, eh, eh, eh One love, one love ¿A quién va el paraíso cerro cárcel? Eh, 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 eh Y a la ley, oye Fuimos rocas desprendidas De su origen Hoy, 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 hoy Y hoy vuelvo a sentirte Hoy vuelvo a sentirme en todo Fuimos, fuimos barro De estos lodos Fuimos el tallo Y la raíz Y hoy la flor Oye, esta flor Pa' ti Invisible Como el aire Imparable Oye Como el río Oye, 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 oye Abro la ventana Dejo que entre el sol Miro, miro la abundancia Oye A mi alrededor Oye, oye Bajo de la mente Salto la prisión Venzo 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 al oponente Que siempre miente al corazón Vino la vida Pintando el camino De azul Guayo, guayo, guayo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Muchas gracias Gracias Gracias.